¡Oh, sí! ¡Estoy ganando! ¡Oye! ¡Hola! ¡Dije hola! ¿Qué te pasó? ¡Dame el teléfono! ¡De ninguna manera! ¡Es mío! ¡Oh, sí! ¡Te traje un regalo! ¿Lo quieres? ¡Oh, sí! ¡Ten! ¡Tómalo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Tomemos prestado esto muy rápido! ¡Oh! ¡Papá cerró el teléfono con tiras para sujetar! ¡Sí! ¡Oh, ¿qué? ¡Estas son solo cosas normales para la cocina! ¡Y mi teléfono! ¿Qué le pasó a mi teléfono? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Voy a ganar esta vez! ¡Shh! ¡Tengo el teléfono de papá! ¡Shh! ¡Llamémoslo! ¿Dónde está mi... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo rescataré! ¿Quién lo puso en la gelatina? ¡Ah, sí! ¡Fuera de aquí! ¡Es hora de la venganza! ¡Pondré este maniquí aquí para que parezca que tuve un accidente! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Por favor, muévete! ¡Te tengo! ¡No es gracioso! Solo un poquito ¿Lo ves? Ahora inténtalo ¡Oh! ¡Lo haré! Vamos a usar este guante falso y poner un clavo a través de él Un poco de cápsule para que parezca sangre ¡Oh, sí! ¡Oh, papá! ¡Es tu herida! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Ayúdame a sacarlo! ¡De acuerdo! ¡Oh, no puedo! Déjame intentarlo ¡Bien! ¡Fiu! ¿Por qué me harías algo como esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tú! ¡Tan débil! Despertémoslo con este calcetín maloliente ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ven! ¿Dónde está? ¡La voy a asustar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítamela! ¡Ah! ¿Qué? ¡Es falsa! ¿Por qué? ¡Es gracioso, ¿no? ¡Ah! ¡Mamá! ¿Y si nosotras? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Una canasta de bocadillos! ¡Vamos a disfrutar! ¡Bua! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cerebros! ¡Detente, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! Solo mira el castillo que construí ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Lo arruinaste! ¡Ya sé! Pongo un poco de cinta adhesiva de doble cara en ellos ¡Oye! ¿Qué? ¡Atrápame! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, lo haré! ¡Solo inténtalo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es por mi castillo! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, truco genial! ¡Choca esos cinco! ¡Mira lo que tengo! ¡Popó falsa! ¡Shh! ¡Es hora de mi baño relajante! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mamá, mira! ¡Es falsa! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Poniendo popó falsa en mi bañera ¡Está bien! ¡Estoy fuera! ¡Oh! En realidad... ¡Shh! Espero que mamá ya no esté enojada ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es falsa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bú! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No puedes acercarte sigilosamente a mí así ¡Fuera! ¡Ya sé! ¡Es dedos! ¡Shh! ¡Oh! Solo estoy aquí para lavarme los dientes ¿Está bien? ¿Qué? ¡Fue eso! ¿Fue qué? ¡Nada! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de bromear con papá! ¡Shh! ¡Disculpe! Mamá se durmió Y su niña está aquí para bromas Usemos un poco de cabello falso Y un poco de pegamento ¡De acuerdo! ¡Genial! ¡Mamá! ¡Despierta! ¿Qué? ¡Auch! ¡Te ayudaré! ¡Listo! ¿Qué? ¡Mi cabello! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te hice una broma! ¡Eso es todo! Ahora mami te enseñará algunas bromas ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Están pegadas! ¡No puedo abrir mis manos! ¡Es solo una broma! ¡Adiós! ¡Oh, bueno! ¡Oh, sí! ¡Encontré Coca-Cola! ¡Oh! ¡De ninguna manera! ¡Pero mamá! Espera un segundo ¿Puedes probar esta bebida gaseosa? ¡Esto es agua con gas! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Te engañé! ¿Ah, sí? ¡Oye! ¡Es hora de tu bebida saludable! ¡No! ¡Esa es asquerosa! ¡Bebe! ¿Qué fue eso? ¡Oh, sí! ¡Tengo esto! ¡Vamos a poner un poco de salsa tabasco! ¡Una más! ¡Qué picante! ¡Eso es por robar mis donas! ¡Auch! ¡Mi mano! ¡Lo siento mucho! ¡Muéstrame! ¡Ah! Los niños pueden bromear con sus padres muy bien. Sigue mirando para más bromas. ¡Es hora de artes y manualidades! ¡Pero ahora sus manos están sucias! ¡Oh! ¿Qué debería hacer? ¡Perfecto! ¡Vamos a decorar su cara! ¿Eh? ¿Cómo te atreves? ¡Es hora de arreglar esto! Tomemos una bandeja para cubitos de hielo y jabón de manos. ¿Te gustaría una estrella de mar? ¡Oh, sí! ¡Qué colorido! Ahora quiero lavarme las manos. Todas limpias. ¡Pero su cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¡Dame el jabón! ¡Chocolate! Parece que lo tengo en todas mis manos. Puedo limpiarlas con estos documentos importantes. ¡Oh, no, 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 no! ¡Funciona bien! ¡Oh! Hagamos algo especial en mi laboratorio. Un poco de verde. ¡Y creo que lo tengo! ¡Oh! Ven aquí, muchacho. Prueba mi espuma limpiadora especial. ¿Está bien? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Estoy todo limpio! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Shh! ¡Déjame ayudarte! ¡Este papel absorbente debe funcionar! ¡Estira la pierna! ¡Piu! ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Vamos a arrancar estas cortinas! ¡Exactamente lo que necesitaba! ¡Ponte de pie con mi ayuda! ¡Gracias! ¡Camina un poco! ¡Funciona como una muleta! ¡Sí! ¡Hora de la piñata! ¡A punto y golpeo! ¡Oh! ¡Claro que es dinero! ¡Deslumbrante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi brazo! ¡Quédate quieto! ¡Lo arreglaremos! ¡Oh! ¡Hizo un yeso! ¡Funciona! ¡Gracias! ¡Démonos la mano! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Oh, sí? ¡Ya no te reirás! ¡Cortemos estos bidones y llenémoslos con agua! ¡Y espuma! ¿De acuerdo? ¡Entra! ¡Oh, genial! Bueno, hagamos esto. ¡Frescos y limpios! ¡Wow! ¡Zapatos nuevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué desastre hizo este paciente rico! ¡Tengo una idea! Usemos estos zapatos de limpieza virales. ¡Hora del refresco! ¡Verter, verter, verter! ¡Ahora, mentos! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Entra aquí! ¡De acuerdo! ¡Una limpieza rápida y... ¡Oh! ¡Tan limpios! Y por supuesto, brillo para que se vean elegantes. ¡No! ¡No vas a llegar a mí! ¡Sólo quédate quieto! ¡Es solo una aguja! ¡De ninguna manera! ¡Me voy de aquí! ¡Tome esto! ¡No! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue malo! ¡Oh, sí! ¡Tú, mi amigo caracol! ¡Vienes conmigo! ¿Quieres acariciarlo? ¡Claro! ¡Oh, qué manera tan ingeniosa de inyectar el medicamento! Sigue mirando para ver el resto de nuestros increíbles trucos de Doctor Pobre para padres. ¡No dolerá! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Necesito esconderme! ¡Oh! ¡No! ¡Mi dinero no! ¡Toma este pesado lingote de oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Por qué hiciste eso? ¡Hmm! ¡Oh! ¡Tengo este juguete! ¡Insertemos la aguja dentro! ¿Quieres jugar con él? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Juguemos! ¡Mira! ¡Veo algo ahí! ¡Qué manera tan ingeniosa de usar una aguja! ¡Ve todos los trucos para padres de Doctor Rico en nuestro video más reciente! ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Cepíllalos! ¡De ninguna manera! ¡Necesito un momento de iluminación! ¡Lo tengo! ¡Conoce al señor mala higiene dental! ¡Genial! ¡Cepíllale los dientes! ¡De acuerdo! ¡Sus dientes están limpios de nuevo! ¿Ves? ¡No fue tan difícil! ¡Ahora toma otro cepillo y pruébalo tú mismo! ¡Limpios! ¡Buen trabajo, Doctor! ¡Intente atraparme! ¡Ven aquí! ¡Necesitas usar este dispositivo! ¡Te tengo! ¡Es hora de limpiar esos dientes sucios! ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira estos globos de fantasía que tengo para ti! ¡Es un cepillo de dientes! ¡Y una boca! ¡Y así es como cepillas! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Agradable! ¡Genial, ¿verdad? ¡Ahora puedes hacer lo mismo con este aparato! ¡Sus dientes están limpios de nuevo! ¡Se siente mejor, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Es hora de tu medicamento! ¡Bueno! ¡Prepara tu brazo! ¡No! ¡Muy bien evitado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aún necesitas tu medicamento! ¡Prueba esta máquina de burbujas! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ve todos los trucos ingeniosos para padres de Dr. Pobre en nuestro nuevo video! ¡Bueno! ¡Vamos a hacerte tu chequeo de salud! ¡P-P-Pero hace tanto frío! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Ten! ¡Toma mi dinero! ¿Crees que puedes comprar mi silencio? ¡Ah! ¡Piensa! ¡Oh, sí! ¡Cree este genial giratorio! ¡Pruébalo! ¡Esto es genial! ¡Estén atentos a más trucos inteligentes para padres de Dr. Rico! ¡Buenos días, pequeño paciente! ¡El doctor te trae pastillas! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¿Y si me meto esto en la nariz? ¡Oh, no! ¡Se atoró! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? ¡La pastilla está en mi nariz! ¡Oh, cielos! ¡Aunque podría tener una idea! ¡Pimienta! ¡Achú! ¡Achú! ¿No? ¡Achú! ¡Sí! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Sí! ¡Achú! ¡Al menos no te metiste nada en la nariz! ¡Bien! ¡Nadie está mirando! ¡Es hora de mis caramelos dorados! ¿Por qué no poner uno en un lugar seguro? ¡Oh, duele! ¿Qué? ¡Oh! ¡Deja de llorar! ¡Lo sacaré! ¡No va a doler! ¡Shh! ¡Achú! ¡Bien y suave! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Me siento mucho mejor! ¡Gracias, Doc! ¡Es hora de satisfacer tus necesidades de escondite! ¡Pon tus caramelos en este juguete de nariz! ¡Ahora puedes extraer todos los caramelos que quieras! ¡Oye! ¡Deja de huir! ¡Una rata! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Déjame pensar! Voy a pedir prestado esto. ¡Esto se ve genial! ¡Gracias, Doc! ¡Ire a jugar! ¿Patineta adentro? ¡No es una gran idea! ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Te obsequio una paleta gigante! ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¡Una cosa más! ¡Tengo estas gomitas de gelatina! ¡Protegerán tus rodillas! ¡Prueba la patineta de nuevo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! Probemos este jarabe rojo. ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¿Qué más da? ¡Necesito el inodoro! ¡Déjame entrar! ¡Oh! ¡Demasiado tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Alguien está ahí! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¡Puedes usar este cubo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ahora vete! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Qué alivio! ¡Mmm! ¡Ostras! ¡Yum! ¡Delicioso! ¡Está cerrado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Deja de llorar! ¡Voy a ayudarte! ¡Usa este orinal dorado! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Brillante! ¡Achú! ¡Mocos verdes! Lo voy a poner en su calculadora. Dejo que los gérmenes se multipliquen. Voy a comer esta dona de Mario. ¡Uf! ¡Qué asqueroso! ¡Los gérmenes se están propagando! ¡No, no! ¡No comas eso! ¡Miren los gérmenes! Solo desecha esto, ¿de acuerdo? ¿Y ustedes dos? ¡Mírense las manos! ¡Gérmenes por todas partes! ¡Oh, por cierto! Aquí hay un jabón viejo en mi bolsillo. ¿Un jabón sucio? ¡Ups! ¿Se les resbaló? ¿Y ahora qué? ¡Ya sé qué hacer! ¿Por qué no hacemos nuestro propio jabón? ¡Wow! ¡Wow! ¡Los niños están alucinados! ¡Comencemos a hacer manualidades! ¡Llenemos esos lindos moldes con jabón líquido colorido! ¡Vienen en diferentes formas! Y no solo eso, también pueden verter un poco de brillo para mayor diversión. Pueden usar cualquier color que quieran. ¡Gran trabajo! ¡Jabones coloridos, brillantes y divertidos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál es tu favorito? Echa un vistazo a este ladrillo lego morado. ¡Caballito de mar verde para mí! ¿Entonces están listos para lavarse las manos? ¡Seguro que lavarse las manos será muy divertido ahora! ¡Manos libres de gérmenes! ¿Le tienes miedo al doctor? ¿Ves a los médicos como criaturas aterradoras? Bueno, no te preocupes. Los médicos están aquí para hacer que los niños enfermos se sientan mejor. ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mami, hay un monstruo! ¿Qué? ¿Dónde? ¿El doctor? ¡Es un monstruo! ¡Estoy segura! ¡Solo voy a devolverte a tu amigo! Bueno, ya sé. Te voy a mostrar cómo curar a tu amigo peludo. ¡Cubrebocas puesto! ¡Y vamos a empezar! ¡Apto para la operación! ¡Eso va a doler mucho! Un buen médico siempre hace todo lo posible por su paciente. Solo para cuidarlos y devolverles la buena salud. ¡Puedes decir hola! ¡Oh! ¡Estás de vuelta! ¡Gracias, doctor! Esta vez quiero hacerte un chequeo. ¡Un buen pulso es como música para mis oídos! ¡De acuerdo! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Bienvenidos a los trucos para padres de niños enfermos versus doctores! ¡Eso es lindo! Y para el ingrediente final, un tazón de caramelos verdes. ¿Y qué vas a hacer exactamente con eso? ¡Wow! ¡Acabo de tener una idea! ¿Insertarlo en la fosa nasal? ¡No es seguro para los niños! ¿Estás de acuerdo? ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Eso es peligroso! ¡Vamos a sacarlo ahora! ¿Y usar, sin embargo, otro objeto peligroso? ¡De acuerdo! Tengo esto. ¡Hay que tener cuidado! Ir al médico siempre es una opción. Ella confía en una aspiradora para hacer el trabajo. ¡Aspirar la nariz de un niño! ¡Esto es ridículo! ¿Lo crees? ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡Todavía está ahí! ¡Oh, sí! ¡Otra idea brillante! Hacer que el niño estornude con pimienta negra molida. ¡Buena suerte con eso! ¡Oh, échale un vistazo! ¡Hay muchos de ellos! ¡No puedes hacerle eso a tu nariz! ¡Oh! ¿Pero por qué? ¡Oh, solo espera! Es porque tengo una nariz de juguete grande aquí. ¿Ves? Juega con esto en su lugar. Puedes rellenarla con lo que quieras. ¡Ahora pruébala! Bueno, eso parece una buena idea. Más vale prevenir que lamentar. Después de todo, lo que los niños quieren es un poco de diversión. Mantengámoslos a salvo también. Día de lavado, por fin. ¿Eh? ¿Qué son esas cosas? ¿Envoltorios de dulces? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Eh? ¿Qué haces ahí? ¡Me duele el estómago! Déjame ver. ¡No, mamá! ¿Y qué vas a hacer con esto? Le voy a dar un poco de miel. Ten, toma una cucharada. ¡No la quiero! Bueno, ¿alguna idea? ¿Algo divertido? ¡Oh, mira! ¡Un juguete pop-it! ¡Tengo una idea! ¡Mejor que sea buena! De acuerdo, así que estamos viendo un pop-it redondo. Con entusiasmo pone una mora en cada agujero pop-it llenándolo. Y ahora está abriendo el frasco de miel fresca. Y vertiéndola por todas las moras. Pero espera, hay más. Un palito de paleta. Lo pone en medio y agrega más miel. Perdió su reloj inteligente en alguna parte. Esperemos unos minutos. Y todavía tiene dolor. ¿Qué tal un bocadillo saludable? Paleta de moras con miel pop-it. Es orgánico. Te hará sentir mejor. Déjame ver. ¡Oh! Todavía estás hinchado. ¿Qué debes hacer a continuación? ¿Qué tal unos lindos amigos blandos en una compresa tibia? Agreguemos otro al montón. ¿No es una doble dosis de comodidad? Y también puede jugar con esto. Diviértete con los apretables mientras la compresa tibia hace su magia en tu barriga. Mira, mamá. Me siento mejor. ¡Qué gran día para jugar con los carros! ¡Oh, oh! Un cortacésped suelto. ¡Cuidado! ¡Quítate del camino! ¿Eh? Su oreja está tan sucia. ¡Sálvalo! ¡Te voy a salvar! ¡El cortacésped está imparable! Dejo marcas de neumáticos en la espalda. ¿Vas a estar bien? ¿Qué debería hacer? ¡Fiu! Es bueno saber que papá está bien. De todos modos, sus oídos realmente necesitan ser revisados. Parece que tienes un pequeño jardín de oreja. Es por eso que los médicos están aquí para ayudar. Vamos a limpiarlo. ¿Lo hacemos? ¡Eso no! ¡Por favor! Bueno, parece que necesitas pensar en otra cosa, doctor. ¿Alguna idea divertida? ¡Oh, cierto! ¿Puedes adivinar qué es esto? Mira, un limpiador dental de agua. Dispara todos esos fantasmas con él, ¿de acuerdo? Mientras tanto, el doctor va a aprovechar la oportunidad. Sí, está distraído. Puedo hacer mi trabajo ahora. ¡Wow! ¡Oídos limpios! ¿Cómo se siente? ¡Wow! ¡Puedo oír mejor! ¡Esto es increíble! ¡Mis heridas valieron la pena! ¡Tan rojo y con picazón! ¡Ew! ¡Estás supurando pus! ¡Deja de rascarte! ¡Mira lo que pasó! Tenemos que detener la propagación de la infección. Tal vez hasta curitará eso. ¡Oh! ¡Una linda tirita de perro! ¡Ahí tienes! ¡Fiu! ¡Eso fue fácil! ¡Oh! ¿Qué? ¡Manchas rojas por todo el cuerpo! Tal vez esto necesita un tratamiento serio. ¡Cierto! Ya que no puedes dejar de rascarte, tengo que hacer esto. ¡Guantes de boxeo! ¿Para qué sirven? ¿Con quién estoy peleando aquí? ¡Sólo así tus manos dejarán de rascar? ¿Eh? ¡Me pica mucho la espalda! Bueno, para evitar que los adultos se rasquen, solo tenemos que atarlos. ¡Ayuda! ¡Ráscame, por favor! Parece que el truco de los guantes también funcionó. Ya no puede rascarse. Bueno, mamá sabe lo que hace. ¡Hora del bocadillo! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate! ¡Auch! ¡Mi diente! ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó? ¿Es tu diente problemático? Abre la boca. Déjame echar un vistazo. ¡Oh! ¡Ah! Llevarlo al dentista es una buena idea. ¿Qué tenemos aquí? ¡Diente de leche resistente! Necesitamos la ayuda de nuestro pequeño amigo. ¡De ninguna manera! Los dentistas saben cómo hacer que un niño diga que sí. ¿Qué tal un carro de fábrica nuevo? Sus ruedas son tan potentes que... Todo lo que tenemos que hacer es atar este hilo de forma segura alrededor de una de las ruedas y luego atamos el otro extremo del hilo al diente problemático. ¿Todo listo? ¿Estás listo para la acción? ¡Hazlo tú mismo! Usando un carro a control remoto e hilo, ¿realmente le saldrá el diente? ¡Guau! ¿Vieron eso? El diente está en camino hacia el hada de los dientes ahora. ¡Y no me dolió! Es único en su clase, Doc. ¡Gracias! Abre bien, por favor. Bueno, revisemos si sus amígdalas están hinchadas. ¡Oh, no! ¡Qué flema desagradable! No ignore las señales. Los resfriados son desagradables. Esto te hará sentir mejor. ¿Eh? ¡Oh, no! Está alucinando. ¿Qué está viendo? ¡Mami, tengo miedo! ¡Sólo un disparo! ¡Por favor, no! ¿No lo quieres? ¡No va a doler! ¡No! Espere, tengo una idea. Déjeme revisar mi bolso. Tengo un juguete de Super Mario. ¿Por qué no usa esto? Úselo para ocultar la aguja y será nuestro secreto. Cariño, echa un vistazo. Super Mario está aquí. ¡Guau! ¡Mario es un muy buen bailarín! ¿Quiere ayudarte a sentirte mejor? ¿De verdad? ¡Vaya! Ni siquiera sintió el disparo. ¡Mírate ahora! ¡Los gérmenes se han ido! ¡Estás curada! ¡Oh, guau! Trucos para padres de niños enfermos versus doctores. Únete a nosotros para más. La escuela es un desastre. Y la directora solo quiere que dejes de andar por ahí. Esto es por tu seguridad. O al menos usa casco. ¡Cuidado! ¡Baches por delante! ¡Guau! ¡Au! ¡Au! ¡Cielos! ¿Estás bien? ¡Mira! ¡Estás herido! ¡No te preocupes! ¡Te trataré la rodilla! ¡No! ¡Eso va a doler! ¡No quiero! ¡No! Déjame tratar tu herida. Hay una doctora en casa. ¿Alguna forma divertida de tratar una herida? ¡Pero por supuesto! Observa atentamente. Toma, juega con esto. Y mientras está distraído y divirtiéndose, ahora es el momento de colar el tratamiento dentro. Vamos a poner gotas de peróxido en su herida sin que sientan nada. Y luego, ponemos esta linda curita para niños para una curación rápida. No olvides envolver la rodilla con gasa también. ¡Guau! A escondidas, pero efectivo. ¡Oh! ¿Tiene un resfriado? ¡Oh, no! ¡Estás ardiendo! Tengo que sumergirla en agua. ¡Oh! Eso se siente mejor. ¡Qué tranquilizador! ¡Oh, oh! ¡No puede respirar! ¡Oh! ¡Esto está más allá de mis poderes! Supongo que tengo que usar la señal, Doc. ¡Vamos, Doc! ¡Huele por aquí! ¡Se están agotando las baterías! ¡Una vez más! ¡Ah! ¿Llamándome? ¡Oh! Ya veo. Necesitas mi ayuda. Bolsa de hielo para bajar la fiebre. ¡Oh, oh! ¡Ella está delirando! ¡Ella ve a la doctora como una bruja malvada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, bueno! ¿Alguna otra idea creativa? ¡Oh, ya sé qué hacer! ¡Fácil! Solo voy a verter este jarabe para la tos en una mezcla gomosa dulce. Usando esto, vamos a verterlo cuidadosamente en los moldes. ¡Guau! ¡Eso se ve delicioso! ¡Me encanta cómo se ve! Y ahora la parte divertida. Revelación medicinal de paleta de pata gomosa. ¿Funcionará? ¡Vamos a averiguarlo! Ten, una paleta de pata. ¿Quieres probarla? De acuerdo. ¡Mmm! ¡Gomosa! ¿Te gusta? ¡Esto es increíble! ¡Gracias por hacer algo por mí también! ¡Oh, bueno! Mi trabajo aquí está hecho. ¡La salud es riqueza! ¡Oh! ¡Vamos a limpiar! ¡Ah! ¿De verdad necesitas todo ese papel higiénico? ¡Sí! ¡Guau! ¡Ahora vamos a tirarlo! ¡El inodoro está obstruido! ¡Qué sorpresa! ¡Oh, no! Mientras tanto, Donatello está inventando algo. ¡Socorro! ¡En marcha! ¡Salta! ¡De acuerdo! ¿Dónde está el enemigo? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Tengo mi súper desatascador! ¡Sí! ¡Fiu! ¡El inodoro está limpio de nuevo! ¡Pero esta niña está cubierta de popó! ¡Lo siento! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Oh, por fin! ¿Qué es esto? ¡Se ve delicioso! ¡Yum! ¡Miguel Ángel se comió el hongo que encoge! ¡Necesito un baño! ¡Pero Miguel Ángel está ahí! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Detente, por favor! ¡Demasiado tarde! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ayuda! ¡Podría ser eso! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Maestro Splinter! ¡Está bien, niña! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Estoy listo para pelear! ¡Oh! ¡Sólo es Miguel Ángel haciendo popó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pareces tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Le conseguí este asiento de inodoro! ¡Tonterías! ¡Pruébalo! ¡Guau! ¡Encaja perfectamente! ¡Ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Está enfermo! ¡Necesito ayudarlo! ¡Ah! ¡Toma tus pastillas! ¡No quiero! ¡Pequeño malcriado! ¡De hecho! ¡Puedo tomar estas pastillas! ¡Aplastarlas! ¡Y usar a mi pequeño amigo flamenco para que me ayude! ¡Oh! ¡Parece que el juguete está haciendo popó! ¡Solo jugando con mi flamenco! ¡Genial! ¿Puedes darme de eso también? ¡Sí, amigo! ¡Acuéstate! ¡Abre la boca y traga! ¡Nom, nom, nom! ¡Oh, sí! ¡Bailemos! ¡Fantásticos movimientos, Rafael! ¡Mmm! ¡Eso no parece comestible! ¡Sí! ¡Ese líquido verde pegajoso acaba de destruir el juguete! ¡Está todo quemado! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Voy a comerlo! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Por qué crees que podrías comerlo? ¡Encontró más desechos tóxicos! ¡Miau! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Es hora de la artillería pesada! ¿Qué? ¡Oh! ¿Por qué hiciste eso? ¡Rayos! ¿Hijo? ¡Atrás! ¡Está bien! ¡Oh, sí! Tengo este soporte para paletas. ¡Y este spray ácido! ¡Vamos a rociar un poco en el soporte! ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Qué ácido! ¡Esto! ¡De ningún modo! ¡Ja, ja, ja, ja! El niño tortuga está profundamente dormido. ¿Pero qué es eso que se esconde debajo de su cama? ¡Oh! ¡Es un monstruo! ¡Papá al rescate! ¿Qué pasó? ¡No veo nada! ¡Por allá! ¿Dónde? ¡Monstruo! ¡Muéstrate! ¿Quizás aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me asustarás tan fácilmente! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Déjame pensar! ¡Sí! ¡Exactamente lo que necesitaba! ¡Oh! La cama parece un caparazón de tortuga enorme ahora. Tiene picos protectores. E incluso luces especiales. Bueno, creo que he terminado. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Duerme bien, tortuga mía! ¡Me voy! ¡Ningún monstruo puede alcanzarlo ahora! ¡Estoy tan emocionado por esta pizza! ¿Eh? ¿Quién hizo esto? ¡Mira! ¡Un rastro de luces! ¡Oh, sí! ¿Cómo te atreves a robarte mi comida? ¡Ah! ¿Eh? ¿Una Barbie? ¡Oh, sí! Puedo usarla como carnada. ¡Tengo tu muñeca! ¡No la necesito! ¡Oh! ¡Pero lo harás pronto! Vamos a darle un pequeño cambio de imagen. Vamos a rociarte con este spray mágico. ¡Guau! ¡Pequeña! ¡Sí! ¡Mira esta muñeca nueva! ¡Guau! ¡La quiero! ¡No, no! ¡Mi pizza primero! ¡De acuerdo! ¡Oh, sí! ¡Puedo comerme su pelo! ¡Y yo finalmente puedo comer mi pizza! Creo que... ¿Se está poniendo verde? ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Ayuda a alguien! ¡No creo que fuera un aerosol ordinario! ¡Rápido! ¡Cubramos su pelo! ¡Escóndete! ¿Qué? No hay nada que ver aquí. ¡Estoy tan emocionado! ¡Me parece bien! ¡No es real! ¿Quién hizo esto? ¡Me la comí! ¡Cómo te atreves! ¡Ven aquí, pequeña ladrona! ¡La tengo! ¡Bueno, bueno, lo siento! ¡Solo un momento! ¡Sí! ¡Estas frutas funcionarán bien! ¡Comencemos con la sandía! ¡Y por supuesto! ¡Necesito mi katana gemela! ¡Sí! ¡Gracias por su servicio! ¡Qué hermosa pizza saludable! ¡Es una pena que nadie esté aquí para comérsela! ¡Oye! ¿Tal vez podría ayudarte? ¡Por supuesto! ¡Está muy buena! ¡Pfiu! ¡Salud! ¿Qué hay en la caja? ¡Oh! ¡Pizza! ¿Pizza? ¡Pongamos algunos ingredientes! ¡Oh, sí! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Pizza de aspecto delicioso! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¿Y quién se está acercando sigilosamente a las tortugas? ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos a destruir la pizza! ¡Ja, ja, ja! ¡Rafael! ¡Ahora! ¡Atrápalo! ¡Alguien está en problemas! ¡No puedo creer esto! ¡Menos mal que tengo estos zapatos! ¡Y tengo mentos! ¡Y Pepsi! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero vamos a verter la Pepsi! ¡Oh, no! ¡Ahora es el momento de las mentas! ¡Eso es una explosión efervescente! ¡Oh, cielos! ¡Pon tus pies adentro! ¡En realidad, es un poco agradable! ¡Somos lo máximo! ¡Somos geniales, amigo! ¡Guau! ¡Sus pies están limpios y relucientes! ¡Sí! Amigo, ¿quieres jugar con la mano de Thanos? ¿Eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Los hombres son como niños. Estoy un poco asustado. No es necesario, ¿verdad? Sí, es muy precisa. ¡Hazlo! Bueno. ¡Ah! ¡Oh, una gomita! ¡La tomaré! ¡Mira lo que encontré! ¡Pero mi trampa! ¡La próxima vez! ¡Espera! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Pero quiero! ¡Ya sé! ¿Qué hay dentro de esos huevos? ¡Juguetes! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Wow! ¿Están listos? ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Esperen! ¡No a mí! ¡Fiu! ¡Por fin puedo comer mi pizza! ¿Eh? ¡La televisión está rota! ¡No! ¡Oops! ¡Vámonos! ¡Los juguetes resultaron ser más peligrosos! ¡Hora de la piñata! ¡Sí! ¡Todos los caramelos! ¡Y encontré un muñeco! ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¿Dónde estás? ¡Ven y pelea conmigo, Shredder! ¡Te destruiré! ¡Sí! ¡Toma eso! Esa realidad virtual no era una buena idea. ¡Mi muñeco! ¡Oh, no! ¡¿Qué hice?! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Traigamos mi caja de herramientas! ¡Necesito esto y esto! ¡Confía en el proceso! ¿Qué está pasando? ¡Convirtió el muñeco en un ninja! ¡Lindo! ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Ok! ¡Veamos en mi habitación! ¡Está bien! ¡Buena suerte con eso! ¡Qué habitación tan desordenada! ¡Oh! ¡Es asqueroso! ¡Qué asco! ¡Vamos a probar con mi lámpara ultravioleta! ¿Eh? ¡Veo una serie de huellas dactilares! ¡No puede ser! ¡Llevan a... ¡Este gabinete! ¡Vamos! ¡Qué sucio! ¡Voy a vomitar! ¡De acuerdo! ¡Dejemos el póster aquí! ¡Podría haber sido él! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué desastre! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Lo sé! ¡Tú dime! ¡Hm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Vamos a bajarle! ¡Atascaste el inodoro! ¡Aaah! ¡Salta la caja! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Hay popo por todas partes! ¡Pero espera! ¿Qué es ese sonido? ¿Es mi hermano? Ok. Ahora tendrán que encontrar la forma de atravesar el agua sucia para llegar a la bañera. ¡Improvisemos! ¡Islas de rollo de papel higiénico! ¡No! ¡Tengo que hacerlo! ¡Voy detrás de ti! ¿Dónde estás? ¡Oigo algo! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Son globos de agua! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Es solo un teléfono con una grabación de su hermano hablando! ¡Oigo algo de nuevo! ¡Espera! ¿Dónde podría estar? ¡Vamos, hermano Sal! ¿Cuántos carteles? ¡Oye, por favor, ayuda! ¡Por favor! ¿Y en las noticias de hoy? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, déjame ayudarte. Acaba de salir de la televisión. Déjame quitarte estos carteles. Vamos a prepararte para la pantalla. ¡Qué extraño! Yo también voy. Pongamos la pantalla verde aquí. Está bien. Cámara. ¡Y acción! ¿Podrías explicar por qué le gritaste a la televisión? ¡Oh, mi hermano está desaparecido! ¡Mira! Necesito su ayuda para encontrarlo. ¡Por favor, es urgente! Bien. A continuación en las noticias, el clima. Ola de calor para la próxima semana, con una ligera posibilidad de lluvia. ¡No olvides a mi hermano! ¡Está desaparecido! ¡Ayuda! Busquemos en el sótano. ¡Oh, no! ¡Está cerrado! Permíteme. ¡Oh! ¡Es chocolate! ¡Mmm! Ahora vamos adentro. ¡Ven! Enciende la luz. Esas son... ¿partes de Barbie? ¡Oh, qué horror! ¡Asqueroso! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Por fin! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es solo un gatito! ¿Eh? Aunque dejó un rastro de babas. ¡Uf! ¡Ok! ¿A dónde lleva esa baba? ¿Qué pasó aquí? ¿Eh? Podría ser él. ¡Oh! ¡Mira! ¡A mi hermano le encanta el pastel! ¡No puede ser! ¡A un lado! ¡Voy a investigar! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Necesito pensar! ¡Oh! ¡Mis zapatos especiales! ¡Qué gran idea! ¡Oh! ¡Me salvaste! ¡Oh! ¡La próxima vez! ¡Sé más listo! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Sosten esto! ¡Shh! ¡Oh! ¡Es solo un perrito! ¡Hola, guapo! ¡Lindo disfraz! ¡Oh! ¿Qué es esto? Podría ser evidencia. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Por favor, sostén este póster por mí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué hay dentro del cuarto de juegos? Podría ser... ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Qué bonito castillo inflable! ¡Y burbujas! ¡Guau! Oye, ¿por qué se mueve el castillo? ¿Eh? ¿Tal vez tu hermano está adentro? ¡Uf! ¡Soy demasiado grande para eso! ¡Inténtalo tú! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Pikachu! ¡Hola! ¿Quieres una dona? ¡Oh, sí! ¡Salud! ¿Por qué tarda tanto? ¿Eh? ¡Oye! ¡Tu hermano sigue desaparecido! ¿Eh? ¡Oh, rayos! ¡Lo había olvidado! ¡Adiós! ¡Oh, vaya! ¡Estoy fuera! ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Te extrañó tanto! ¿Eh? ¿Pero qué hay en los arbustos? ¡Bien! ¡Prepárense para pelear! ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Es solo una abuelita viendo boxeo! ¡Sí! ¡Dale un puñetazo! ¡Ay! ¡Ups! ¿Has visto a mi hermano? ¡Déjame verlo! ¡Nah! ¡Ahora lárguense! ¡Los dos! ¡No me molesten! ¡Sí! ¡Estoy tan triste! ¡No pude encontrarlo! ¡Y mamá ha regresado! ¡Oh, no! ¿Quién es? ¡Oh, no! ¡Escondámonos! ¡Corre! ¡Ups! ¡He vuelto! ¿Qué? ¿Qué es este desorden? ¡Deshagámonos de esto! ¡Lo siento por el desorden, mamá! ¡Oh! ¿Y quién está ahí? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira lo que te traje! ¡Hola, chicos! ¡Estoy tan feliz de que estén aquí! ¡Adoro los finales felices! ¡Tengo que ir! ¡Pero por qué apesta ya! ¿Qué? ¡Huele desagradable! ¡Llamadas para un trabajo de plomería! ¡Lo tengo! ¡Ahora veamos qué hay dentro! ¡Caramelo de globo ocular! ¡No tengo nada mejor que hacer! ¡Así que me voy a comer esto! ¡Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¡Wow! ¡Llaveros chibi! ¡Qué lindos! ¡Ahora voy a usar este potenciador de hongos! ¡Y espero! ¡Bienvenidos, niños! ¡Y bienvenidos a los trucos para padres de Super Mario! ¡Únete a nuestros queridos personajes! ¡Oh, oh! ¡Tengo que ir! ¡Oye! ¡Abre! ¿Qué haces ahí? ¿Algo aterrador por dentro? ¡Oh, no! ¡Mi paleta! ¡Wow! ¡Paleta con sabor a piraña! ¡Yum! ¿Eh? ¡Está sucia! ¡No comas eso! ¿De acuerdo? ¿Qué? ¡Pero eso es una paleta piraña ahora! ¡Je, je, je, je! ¡Hm! Bueno, entonces... Si crees que la planta piraña la hizo especial... ¡Mira lo que hice para ti! ¡Wow! ¡Planta de paleta piraña! ¡Genial! ¡Puedo usar el inodoro ahora! ¡Perfecto! ¿Lista para hacer que nuestra habitación sea tan bonita como tú? ¡Vamos a poner esta alfombra súper blanca en nuestra sala de estar! ¡Oh, tan suave! ¡Vale la pena el precio! ¡Me alegro de que la consiguieras en oferta! ¡Oh, terremoto! ¡Oye! ¡Cuida tus pasos! ¿Eh? ¡Mi preciosa alfombra! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oye, míralo! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Salva nuestra alfombra! ¡Wow! ¡Zapatos nuevos! ¡Alfombra nueva también! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Abrazo de Victoria! ¡Ah! ¡Lápiz labial mágico! ¿Cómo es eso? ¡Mua! ¡A Mario le va a gustar esto! ¡Genial! ¡Se ve sabroso! ¡Oye! ¡Mi lápiz labial! ¡Dame eso! ¡Eso no es comestible! ¡Pero déjame probarlo! ¡No es comida! ¡Mentirosa! ¿Cómo le explico? ¡Ya sé! Voy a usar este tubo de lápiz labial vacío y una barra de chocolate con leche. Vamos a derretir el chocolate primero. ¡Perfecto! Y una vez hecho, usaremos un gotero. Y luego lo colocaremos en el tubo de lápiz labial. Lápiz labial de chocolate. Esto se puede comer. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Espera! ¡Hagámoslo genial! Lápiz labial potenciador. ¡Ten todo lo que quieras! ¡Sí! ¡Guau! ¡Súper chocolate! ¡Gran truco! ¡Bomba de baño estrella de poder! ¡Este baño te hará súper! Usemos champú regular esta vez. Veamos cómo funciona. ¡Auch! ¡Me arde, mamá! ¡Detente! ¡Estarás bien! ¿Eh? ¿Ardor del champú? Oye, amigo. Necesito tu ayuda. Tomaré prestada esta gorra. ¿De acuerdo? ¡Buen chico! ¡Ahora vamos a trabajar! ¡Protector de champú de bricolage! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Eres increíble! ¡Ya sé! ¡Oh, vamos! ¡Oh, oh! ¡No es una buena idea! ¡Oh, no! ¡Espera un minuto! ¿Por qué no los apilo? Y empeoro las cosas. ¡Guau! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Guau! ¡Eso parece doloroso! ¡Déjame hacer algo! ¡Tengo una herramienta para eso! ¡Aquí va! ¡Ah, duele! ¿Oh, lo hizo? ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¡Déjame intentar algo! ¡Oh! ¡Esto podría funcionar! Voy a usar esto como un guante... ...para recoger las espinas. ¡Funcionó! ¡Vaya! ¡Qué movimiento tan inteligente! ¡Por supuesto! ¡Oh, no! ¡Sigue sangrando! ¡Ah! ¡Pongamos esta súper tirita para que sane más rápido! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! ¿Listo, papá? ¡Hagámoslo! ¡No puedes vencerme! ¡Mírame! ¡Oh, oh! ¡Está lloviendo! ¡No podemos ir en kart ahora! ¡Me estoy enfriando, papá! ¡Ajá! ¡Hora para el bricolage! ¡Adivina lo que voy a hacer! ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Impermeables de línea de meta! ¡Increíble! ¡Podemos ir al karting ahora! ¡Eso se ve aterrador! ¡Estoy viendo cosas ahora! ¡Es el rey Koopa! ¡Oh, no! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Baja eso! ¡Solo soy yo! ¿Por qué estás tan nervioso? Pensé que eras otra persona. ¿Quién? ¡Rey Koopa! ¡No! ¿Qué tal una lámpara de noche? ¡Genial! La dejaré aquí, junto a tu cama. ¡Buenas noches, hijo! ¡Tan brillante! ¡La sombra se ha ido! ¡Ya puedo dormir ahora! ¿Qué tal una super luna? ¡Y super paletas! ¿Aceptas, Mystery Block? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Aquí está nuestro best-seller! ¡Se ve delicioso! ¡Vámonos! ¡Comamos aquí! ¡Yum! ¡Perfección! ¡Delicioso! ¡Ew! ¡Pegajoso! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves, Pecaño Mocoso? ¡Oye, relájate! ¡Podemos hacer algo al respecto! ¡Mmm! ¡Usemos esta dona como soporte para paletas! ¡Espero que funcione! ¡Toma, pruébala! ¡Oh, ofrenda de paz! ¡No! ¡De acuerdo! ¡Lo siento! ¡Solo déjame en paz! ¡Hola, Summers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta. ¡Sigue con nosotros y hasta pronto!